Policías vestidos de civiles le cayeron a golpes a un adolescente de 15 años en Perú acusado de ser un extorsionador. El muchacho estaba sentado en una cama con las manos esposadas, sin embargo los agentes le daban de bofetadas sin escuchar que les pedía que lo dejaran de golpear. Ahora los oficiales podrían enfrentar cargos por abuso de autoridad. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.